pues en esta ocasión voy a intentar explicar de una forma clara de una vez ya que por internet parece que lo que hay en muchos casos está un poco confuso la forma de conectar un voltímetro amperímetro de este tipo en este caso el que lleva el cable azul el que lleva el cable azul vale lleva tres cables un poco más grueso azul negro y rojo y dos finitos rojo y negro positivo y negativo los dos finitos lo que hace que se encienda que se encienda la pantalla vale para comprobarlo vamos a utilizar una batería voy a conectar este cable para tener voltaje en estos dos en estas dos puntas ya tenemos voltaje en estas dos puntas voy a necesitar para aplicarlo bien un tercer cable y una carga como lo que vamos a los amperios que vamos a medir de consumo de en este caso este motorcito vale sí entonces vamos un pequeño croquis a la vez que vamos a vamos a suponer que esto es la fuente la fuente aquí tenemos el positivo y aquí tenemos negativo la fuente sexto vale lo que nos va a aportar la corriente sea una batería sea una fuente de alimentación vale yo la voy a llamar fuente en este caso voy a usar una batería para que sea más fácil de explicarlo esto vale positivo y negativo con corriente con voltaje en la fuente después vamos a utilizar el voltímetro amperímetro lo vamos a colocar aquí lo voy a hacer más grande para que se vea mejor voltímetro voltímetro amperímetro y éste tiene vale los cables rojos tiene dos cables rojos hemos dicho de este para alimentar la pantallita con éste vamos a unir los dos cables rojos sencillamente unimos los dos cables rojos aquí están unidos vale vamos a ponerle aquí positivo vamos a ponerle un borne aquí le vamos a poner positivo y los dos cables rojos y los dos cables rojos vamos a sacarlo los dos al positivo los dos cables rojos al positivo el grueso el grueso y el fino lo llevamos aquí con los negros con los negros que hacemos exactamente lo mismo mira que fácil se entiende así si me lo hubieran explicado a mí antes unimos los dos negros pero claro esto va a llegar aquí una cosa relativamente sencilla pero se calienta uno la cabeza los dos negros unidos bien aquí en el dibujo vamos a echarlo un lado que se vea este es el negativo 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 del voltímetro amperímetro estos son rojos que ya lo tenemos unidos los dos vale ahora los negros ya tenemos unidos los dos y los vamos a poner aquí vale los dos rojos unidos unimos los dos cables rojos del voltímetro amperímetro y a a la corriente que le vayamos a suministrar de una batería de una fuente de alimentación unimos los dos negros y lo llevamos al negativo de la fuente de alimentación de la batería de lo que sea bien entonces que nos queda aquí libre tenemos los dos negros por un lado unidos verdad si los dos rojos por otro lado unidos verdad si y nos queda el azul libre vale tal como está esto ahora mismo nos queda el azul libre vamos a hacer una prueba vamos a conectar los negros los negros con el negro con el negativo y los rojos con el rojo con el rojo vale de la batería en este caso vea he dicho sea una fuente lo que sea en este momento nos está indicando el voltaje los dos chiquititos aporta corriente para que se encendiera estos ambos en cero pero como lleva los dos gordos también nos indica ya también el voltaje que está suministrando en este caso la batería que son de 396 voltios 396 voltios vale si quitáramos los dos gordos se quedarían cero vamos a dejarlo así dos negros empalmados dos rojos empalmados negro gordo negro fino rojo gordo rojo fino junto a los dos vale y junto a su vez al positivo y al negativo de la fuente o de la batería bien nos quedaba vamos a desconectar un momento este cablecito de la batería para que no haya cortos y dijimos que nos queda uno azul libre vale bien entonces como medimos los amperios donde conecto yo este cable si tengo uno nada más bien para ello vamos a utilizar un motorcito y vamos a conectar un extremo del motor en este caso la carga vamos a medir el consumo de o la demanda de amperios de este motorcito conectamos de los dos cablecitos que tiene el motor tiene dos cablecitos yo se lo he puesto blanco los dos al cable azul que nos queda libre se lo colocamos y nos queda otro cable aquí lo podemos llevar ya directamente al rojo unirlo con los otros dos rojos juntos y ya inmediatamente nos va a indicar los amperios también pero para hacerlo más comprensible imaginemos no un tercer cable un tercer cable que vamos a unir a los rojos yo le voy a poner aquí una pincita vale de esta de cocodrilo vale y ya entonces en vez de tener un cable suelto nada más el azul que ya hemos conectado aquí tenemos dos cables porque porque lo hemos conectado a los rojos otro cable le damos un tercer cable y este tercer cable nos lo llevamos al otro polo del motorcito a moverlo en el esquema entonces aquí vamos a poner el motor DC vale negativo y positivo y positivo por ejemplo y entonces que hacemos del del voltímetro amperímetro del voltímetro amperímetro tenemos ya de los uno dos tres cuatro cinco cables que nos quedan tenemos conectados cuatro los dos negros al negativo y los dos rojos juntos ambos al positivo entonces nos queda uno azul vale nos queda uno azul que lo vamos a llevar a un a un polo de del motor en este caso vale entonces para entenderlo ya perfectamente el azul ya lo hemos conectado a la carga que hace un motor entonces nos faltaría un cable vale nos faltaría un cable ya porque hay donde donde creo yo que se atranca la mayoría de la gente no pues cogemos un cable yo he puesto este rojo con las pinzas vale y cogemos un cable más y conectamos desde la carga al positivo vale desde la carga al positivo que es lo mismo que si cogiéramos un cablecito blanco directamente y lo unimos con los con los otros dos rojos y nada más con estas tres estos son rojos estos son negros grueso y fino rojo grueso y fino este es azul y este un tercer un tercer cable entre extremo libre de la carga y los positivos y y nada más con esto ya no no hay más problema más que buscar ni por lo menos en este modelo a ver si lo puedo poner bien con este esquema ya no hay nada más que buscar esto es así que lo vamos a ver ahora vale venga lo vamos a pasar bien como ya lo tenemos todo conectado vamos a ver que no se unan los cablecillos que yo vea que no se unan los cablecitos que yo vea que no se unan los cablecitos me parece que no vamos a proceder a darle energía propiamente dicho ya están dando veis el motorcito en el momento que eso en esto no hay problema ninguno ahí tenemos 390 de voltaje ¿eh? y 0,03 amperios y ya está esta es la forma más sencilla que ahí pueda encontrar por internet para conectar esto esto es así mejor ya no se puede explicar y y nada más espero que haya solucionado las dudas de de algunos o de muchos y nada más tengo un proyecto pendiente que lo voy a hacer independiente porque en algún lado he leído que no el amperímetro no debe de estar conectado en este caso a lo mejor es poco de esto poca fuerza digamos y no pasará nada pero dice que no debe de estar conectado mucho tiempo el amperímetro no sé con qué sentido el comentario ese después o no entonces voy a buscar otras dos bornitas por si acaso otras dos bornitas aquí porque esto para un proyecto que estoy haciendo de este tipo le voy a poner dos aquí estas dos para voltaje y otras dos para amperaje solamente ponerlo independiente entonces cuando yo quiera comprobar una carga o sea un consumo en amperio una demanda en amperio como se quiera decir le utilizo las dos bornas de abajo y mientras tanto pues veo solamente los voltajes pero es que es una fuente muy especial no es una fuente común lo que yo quiero hacer que ya cuando pueda y la tenga porque tengo ahí un problema añadido de un exceso de amperio y y estoy pensando como quiero hacerlo al final pero cuando la tenga hecha os la voy a enseñar esto está aquí un pequeño todavía está esto que tiene mucho calentamiento de cabeza con lo sencillo que es porque hay que pensar mucho para ver cómo lo va a hacer los boquetitos en fin ya cuando en otro momento pues nada yo creo que con esto ha quedado claro así que nada gracias por escucharme y espero que con este vídeo queda solucionado de una vez para siempre como se conecta este tipo de en concreto de de voltímetro a amperímetro este en concreto es de 10 amperios 100 voltios y para encender la pantallita el power b entre 4 y medio y 30 voltios pero como habéis visto enciende con menos de 4 y medio hasta 30 voltios yo no había conectado más de 12 voltios en principio en principio quizás a lo mejor un 19 20 que voy a tener algunas fuentes sin carga y tal y cual pero bueno pues ya está hasta luego